Os quería enseñar hoy un programa bastante interesante. Es una especie de emulador. En realidad no funciona exactamente como un emulador. No es el típico emulador de consolas y tal. Es un emulador de arcades. Hay mucha gente que yo creo que ni lo conoce. Por eso quería enseñarlo. Aunque seguirá habiendo muchísima gente que no lo conozca porque obviamente el vídeo llegará a muy poquita gente. Pero bueno, es un emulador que está... Bueno, un emulador. Un programa que está de maravilla. Es que no es un emulador técnicamente. Creo que corre de una manera... No sé muy bien exactamente cómo hace para correr, pero emulador no es. Por ejemplo, tenemos... A ver, ¿qué juego le puedo dar? El virtual tennis, por ejemplo. Launch Game. Vamos a probar. El virtual creo que lo tengo. No los tengo todos los que aparecen ahí. Porque aparece la lista completa, pero todos no los tengo. Entonces empiezo a hacer aquí unas cosas rarísimas. Inicializando. A ver, tarda un poco en iniciar el juego. Eso sí, no es como si lo tuvieras ahí de forma instalada, nativa. Y son las recreativas, tío. Te meten los juegos de recreativas. Es una pasada, la verdad. A ver si no nos falla ahora. Porque ya hace bastante que no meto el virtual tennis. Verdaderamente. Me recuerda un poco al emulador de Play 3, algo así. No sé. A ver. Pues se le puede dar a Alt, Intro. No. Supongo que tendrá que iniciar primero el juego, ¿no? Vale. Bueno, el tema es que se está viendo como el culo. No sé por qué. Bueno, pero ahí está. ¡Pum! ¡Hostia! ¿Cuántos FPS va esto? A bastantes, ¿no? ¡Hostia! ¡Pum! ¡Vale, bueno! Habría que limitar. Habría que darle aquí a... Vamos a ver. A Settings Game. Y ahora aquí, obviamente, hay que, de alguna manera, por ejemplo, Hack Full HD, pues no está funcionando. Porque no se está viendo en Full HD, que yo sepa. Esto no sé qué compensará más. Estas configuraciones es cuestión de ir probando, ¿no? Cuestión de ir probando. Pero vamos. Por ejemplo, claro. Debe de iniciar en Windows Mod... En pantalla, porque tiene esto activado. Yo creo que esto hay que desactivárselo, tío. Pero si le das a salvar, por ejemplo... A ver si ahora lo inicia en pantalla completa. Es que no tiene muchas opciones tampoco, ¿eh? Supongo que con el tiempo lo irán mejorando, ¿no? Lo que pasa es que, bueno... Yo qué sé. Puse el Virtual Tennis porque es uno de los que tengo. Pero tampoco es el juego más... Tal. O sea, que merece más la pena porque Virtual Tennis está en PC, al fin y al cabo, ¿no? Está en PC. Pero bueno, a mí me parece una pasada, tío. Incluso para si no quieres tener instalado el Virtual Tennis en el PC... Pues oye, lo tienes en el Ternoparro, ¿sabes? Está muy guay. Está muy, muy, muy guay. Ahora, supuestamente, debería de iniciarse en pantalla completa, sí. Es que no es difícil tampoco de manejar, tío. Lo que pasa es que lo de los FPS... A ver si ahora está estanco a 60 porque, me cago en Dios, le iba a 90 y eso es bastante difícil de jugar, ¿eh? Aunque se hace curioso jugar Virtual Tennis 3 a 90 FPS. Por eso sí, la música está altísima, tío. Uy, pero se sigue viendo en pequeño, no me jodas, tío. ¿O no? Ahora ya se ve en grande. No, y ahora va bien de FPS, ¿eh? Ahora sí. Va, y se ve que te cagas, ¿eh? Se ve espectacular. Si tienes otro mando, presionas el botón ahí. Porque es el Virtual Tennis de recreativa, no es el Virtual Tennis de ninguna consola. O sea, yo diría que se ve mejor, ¿verdad? Es que se ve mejor que en Play 3, tío. Tú miras la rugosidad del campo, tío. Es que claro, es otra versión. Bueno, la recreativa, vete tú a saber, pues, la potencia que tenía, claro. Lo único que no entiendo es por qué no se sale de ahí el letrero de... De Federer y de Dent. Vale, eso es un fallo. Ya digo, es que todavía no está perfecto, obviamente. Pero, coño, qué bien se ve, tío. ¡Pum! ¡Abre ahí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Qué guapo estaba el Virtual Tennis! Bueno. Lo quitamos en escape. Solo con darle a escape. En teoría se sale. Está muy guay, tío. El programa está súper guapo, tío. Está súper guapo. Virtual Tennis 4, que creo que también lo tengo. A ver, voy a mirar otro que tenga por ahí. Tekken. Tengo el Tekken, no me acuerdo, tío. Bueno, para saberlo, le doy a Launch. Y a ver si va, lo tengo. Si no va, pues no lo tengo. Mierda, debí de mirar antes los ajustes. Debí de mirar antes los ajustes porque los tiene... ¡Bah! Mal puestos, tío. Por lo menos para el Virtual le estaban mal puestos. A ver el Tekken. Es que es una pasada, porque mira qué rápido va, tío. Pasas de un juego a otro. Como, vamos... Y hay un montón. Hay un montón, ¿eh? Un montón de juegos. Lo que pasa es que hay algunos que son muy raros, porque son japoneses. Están en japonés, que si también es otro problema. Y son raros, raros de cojones. Hostia, vale. Este todavía tiene que cargar. Ay, bueno, pero no tarda tanto. ¿Ves? Está ahí en japonés abajo. Supongo que será japonés. Bueno, digo yo que no tarda tanto, pero bueno, no sé. No sé muy bien qué es lo que hace ahí. Y si lo tiene que hacer cada vez que inicias, no tengo ni idea. Pero vamos. Que si tarda mucho, pues también le doy a escape, ¿eh? Pero bueno, quería ver a ver cómo iba el Tekken, joder. Tekken 7 de recreativa. Hostia. Ahora, el primer 20% lo cargó rápido, pero ahora parece que... Parece que le cuesta, ¿no? No me acordaba que tardaba tanto, tío. Bueno, no me acordaba. No sé ni si probé. Llegué a probar el Tekken, ¿eh? Porque Tekken también está... Es otro juego que está en... En Steam. Que tengo en Steam. Entonces tampoco hay necesidad de jugarlo en recreativa. Pero me hace la gracia, joder, que esté, ¿sabes? Que poder acceder a eso. A poder jugar la versión de recreativa. Que, como digo, nada tiene que ver con la de PC. No tiene nada que ver. Es otra cosa. El juego es el mismo, pero es otra cosa. El Virtua Tennis se ve mejor, ¿eh? En recreativa. Yo estoy con que se ve mejor. Desde luego se ve mejor que en Play 3. ¿Y qué pasa con Virtua Tennis 3? Que la versión de Play 3, pues es... Si no tienes el juego en PC. O te lo descargas pirata. O lo tienes que jugar en el emulador de Play 3. O de Xbox, ¿no? 360. Hoy en día es imposible conseguir ese juego. Original. Podría quedar igual alguna clave de Steam. Pero carísima, ¿sabes? O sea, el que tenga una clave de Steam de Virtua Tennis. La venderá por un ojo de la cara, tío. No me acordaba que tardaba tanto, la verdad. Pero bueno. Te puedes ir a tomar un café. Y ya estaría. Ah, ahí está. Tomar un café no. Hacer un café. Mientras se está cargando. Pinchas en Tekken 3. En Tekken 3, Jesús. En Tekken 7. Te vas a poner el café suyo. Y ya está. This game is for us exclusivamente in Japan. La venta, exportación, uso o operación de este juego fuera de Japón. Conlleva a la violación internacional de copyright. De la marca y de otros relativo a las leyes, sujetos o no sé qué más. Bueno. Es que tardaba mucho. Estaba traducido, tío. A ver. Hostia, no me jodas que no está configurado ahora. Ay, sí. Solo me faltaría que ahora no me fuera el mazo. Me cago en la leche. A ver. Vale, sí. Están japonés, tío. Están japonés. Bueno, es lo malo que tiene. Vale, tiene algo de inglés por ahí, eh. Debo leer left. Coño, ¿y por qué tengo que elegir a dos? Random, random. A ver. A ver, el menú va bien, parece. Devil Jin. Mierda, tío. Ya empezamos a 5.000 FPS. Nah, pues esto también tendría que tocarlo. Me pasa por cargar el juego sin mirarlo. Ah, y por encima entré en modo entrenamiento. Bueno, pero el juego va perfecto. Además es que haga más FPS de lo que debería, tío. Vaya barbaridad, 150 FPS, tío. Pero bueno. Joder, es que no puedes lanzar un juego sin mirar, tío. Pero, este, sin embargo, no tiene muchos ajustes, eh. Esto sí que no lo entiendo. ¿Por qué coño solo tiene estos? Bueno, supongo que todavía no estará suficientemente trabajado, ¿verdad? Por ejemplo, este. El Ronda 1, Ronda 2. Porque primero salió este y luego salió como otra versión, ¿no? Bueno, igual no sé si... No, tampoco tiene... No tiene más ajustes. Bueno. Pues si no tiene más ajustes y te va a 150 FPS, es un poco jodido jugarlo, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, es que hay un montón de juegos, tío. Sony Dash. No sé qué. Invaders. Buah. No sé, es que muchas sagas de estas ni las conozco, eh. Sega Racing Racing 3. Idioma. Bueno, aquí se puede poner español, mira. Y la resolución. Puedes elegir la resolución. Es que algunos sí que tienen opciones, joder. Pero... Pero bueno, no me voy a parar a mirar ahí. 50.000. Simplemente para que se vea un poco los juegos que hay. Puddlebubble. No sé. Es que yo no controlo mucho de recreativas. Y menos porque algunos son de Japón. Entonces, menos de eso, tío. Menos de eso. Outrun. Mira, esta sí que tiene que estar guapísima, tío. Porque el Outrun a mí me mola. Y tiene esta mierda de internet. No sé para qué será, la verdad. Supongo que a lo mejor se puede jugar por internet. No lo sé. A tanto no llego, eh. O a lo mejor andan trabajando para que algún día sí se pueda conectar a través de internet. Es que sería una pasada, tío. Gente jugando con esta mierda. Con este programita del Ternoparrot a través de internet. Estaría muy guay. Si el juego lo permite. Estaría guay. Nitro Kart. Que este es un juego bastante reciente. Es que... Ya digo. Son arcades. Ay, mira. Este es el más interesante igual. Para mí, por lo menos. El Mario Kart. El DX este. Para mí, por lo menos, tío. Esto ya lo configuré yo. Es verdad que lo estuve probando en 4... Eh... 2K, perdón. Lo estuve probando en 2K. Luigi Mansions Arcade. Cuidado, eh. Todos no los tengo, ya digo. Tengo unos cuantos, pero... Tendría como 30 por ahí. De los que hay aquí, que hay más de 100, eh. El Guilty Years. Que este es de lucha. Ese me bajé uno, creo. Este creo que me lo bajé también, pero... Creo que no iba. O algo así. Es que algunos no... No van. ¡Hostias! El Far Cry 1. De recreativas, eh. No me suena de haberlo probado, eh. La verdad. The Arola Life. Este sí que lo probé un día. Este sí que lo probé un día. ¿Irá? Hostia. Pero ¿cuál probé? ¿El 5 o el 6? Ni cuenta... Ya no me doy cuenta, tío. Vamos a lanzar a ver qué hace. ¡Ay, no! Algo le falla ahí. Nada, a ver. A lo mejor no lo tengo, eh. A lo mejor lo que probé fue el 5. Lounge Game. Es que el 6... Hostia, es que sí que me sonaba, tío. Que probara el 6. Pero bueno. Sería el 5. El 6, eh... Es más reciente. Es más reciente. El 6, de hecho, lo tengo en Xbox. En la... En la One. O es de Series X, tío. Ya no sé de cuál es. Creo que es para la One, todavía. No es para la X. De hecho, creo que no hay The Arola Life de Nueva Generación. Todavía. Y el 5, no lo tengo. Entonces, si lo quiero jugar aquí, o lo tengo entre los parros. No, 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 no. No hace nada. No sé si... Ah, y ahora sí. Ay, no, 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 no. No sé si es que va a subir... Ah, no, sí golpea, sí. Irá subiendo el nivel por... Por Stage, por nivel. Por... Es el 1. Ahora sí me da. Bueno, da igual. No hay... No hay Star. No se le puede parar el juego porque al ser un arcade... No se puede parar. Pero bueno, al dar la escape... Sale del juego y ya estaría. Una pasada, una pasada. Está muy guay, tío. Counter Strike, tío. Counter Strike Neo. No sé ni qué coño es esto. Bueno, te pone el año aquí. 2003. No, no, no. Sí, sí, sí. Y este es del 13. Y este es del... 19. No entra en Nueva Generación porque el... Las consolas de Nueva Generación no estaban en el 19 todavía. Está guay que ponga el año. Está guay. Pero bueno, la mayoría son arcades. Hay arcades, no la mayoría, pero bueno. Hay algunos que son muy... Muy, muy modernos, tío. Yo qué sé, tío. Es que hay muchos, tío. Hay muchos. Probé los que conozco yo. Por ejemplo, podría probar el Virtual Fighter este que también lo conozco. Pero bueno, no los voy a poner todos ahora porque si no sería un vídeo muy largo, tío. Ya está. Era simplemente para enseñar cómo funciona el Ternoparro. Por cierto, que lo tengo sin actualizar seguro porque por aquí... ¿Ves? Instalar actualizaciones. New und dates a variables. Lo siguen actualizando. Le siguen moviendo cosas y cada día irá mejor porque lo están actualizando constantemente. Tú le das a descargar y se van descargando solas. Además, joder, yo creo que el que tenga un PC mínimamente decente y aunque no tengas un PC mínimamente decente... Es bastante recomendable tenerlo, tío. Porque, oye, lo van a ir mejorando, macho. Lo van a ir mejorando poquito a poco. Excepción encontrada en la aplicación... Bueno, continuar. Así que nada. Era simplemente para enseñar a Ternoparro al que le interese. Si ve el vídeo, ya sabes de qué va. Hasta la próxima.